¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Hoy estoy aquí para traeros un vídeo bastante distinto al habitual porque yo suelo hacer vídeos largos, entre 10 y 15 minutos y este va a ser súper cortito porque voy a contestar el máximo de preguntas posibles en un minuto Son preguntas cortas de tal o tal, pizza o pasta, ese tipo de cosas y las voy a intentar contestar eso súper rápido y para ello me va a ayudar Sergio, que lo tengo aquí a un vecino ¡Hola! que me va a ir diciendo las preguntas y ya os tengo que ir contestando súper rápido Me las habéis puesto tanto en Twitter como por Instagram he intentado recopilar las imágenes más posibles o las que más se repetían y nada, no voy a enrollarme mucho más y vamos a empezar A ver, vamos a poner el cronómetro ¿Estás listo Sergio? Estoy listo Venga, empezamos 3, 2, 1... ¡Ya! ¿Playa o piscina? Playa ¿Plicuos o series? Series ¿Youtube o Netflix? Netflix ¿Montaña o playa? Playa ¿Verano o invierno? Invierno ¿Salado o dulce? Salado ¿Walking Dead o Juego de Tronos? Juego de Tronos ¿Pueblo o ciudad? Ciudad ¿Estudiar o trabajar? Trabajar ¿Iphone o Android? ¿Iphone? ¿Piercing o tatuajes? Tatuajes ¿Harry Potter o Star Wars? Harry Potter ¿Rubia o morena? Rubia ¿Sushi o pizza? Sushi ¿Perros o gatos? Ahora mismo gatos ¿Discoteca o cañas? Cañas ¿Pareja o amigos? Pareja ¿Oscar o primar? ¿What? Oscar ¿Tacones o sneakers? Sneakers ¿Con barba o sin barba? Sin barba ¿Madrid o Alicante? Madrid ¿Daily o principal? Daily ¿Besos o caricias? Caricias ¿Café o té? Café ¿Rick o Daryl? Daryl ¿Pareja o Lannister? Stark ¿Portátil o sobremesa? Sobremesa ¿Blanco o negro? Blanco ¿Instagram o Twitter? Instagram ¿Ducha o bañera? Bañera ¿Calle o casa? Calle ¿Frio o calor? Frío ¿Madrid o Barça? Madrid ¿Perdón o permiso? Nunca lo sabremos Bueno, bueno, voy a contestar esa última Perdón o permiso Pues mira, esta me la hubiera pensado, ¿eh? Perdón o permiso ¿Cómo cambia el poder tener tiempo de pensar o no, eh? Total Porque si no, te sales solo Sí ¿Perdón o permiso? No pienses, ¿Perdón o permiso? Perdón ¿Ves? Ya ves, cambia un montón O sea, cuando no tienes que elegir, es como que tu cerebro elige por ti Qué fuerte Bueno, ahora mismo no sé cuántas preguntas he contestado, pero estará en el título y lo pondré por algún sitio, lo habré contado Este es un tag súper rápido que, vamos, se me ha ocurrido a mí, creo, creo que no lo había hecho nadie Y voy a taggear a varias personas para que lo hagan Y son Rattuai Yuuu Rebeca Terán Zeru Santorini Y a Cris y a Itacho Así que, bueno, estas personas lo tenéis que hacer Podéis hacerlo con las preguntas que he puesto yo o elegirlas vosotros o preguntarlas a vuestros seguidores Total libertad Y en el título hay que poner las preguntas que has contestado, no sé cuántas preguntas, en tantos minutos Y bueno, también taggeo a todas las personas que lo quieran hacer, obviamente Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Es muy cortito, pero no sé, creo que puede estar guay, mucha información en un minuto Dadle like si os ha gustado, comentad por aquí abajo qué os ha parecido Y nos vemos muy, muy, muy prontito en el próximo vídeo Un besito enorme Mua